El próximo martes 1 de noviembre la dinámica en el plenario legislativo cambiará, pues no solamente iniciará el periodo de sesiones extraordinarias, sino que también empezará la discusión del plan de gasto del gobierno para el 2023. La discusión del presupuesto ordinario será la prioridad de las y los diputados, quienes deberán votarlo antes del 27 de noviembre. El próximo martes la Comisión de Asuntos Hacendarios presentará al plenario legislativo los dictámenes de este proyecto de ley. Es el tema número uno de discusión para todo este mes, siempre se le da prioridad el presupuesto ordinario, el martes que cae el 1 de noviembre se conocen los dictámenes, si es que hubiera algún otro y hacemos una exposición sobre los dictámenes presentados y posteriormente entra la discusión. Durante la discusión en el plenario los legisladores podrán presentar mociones que incluso representen nuevos recortes a ese plan de gastos. Se presentaron varias mociones de modificación, de traslado de fondos para poder solventar problemas, sobre todo recursos que tienen que ver con los sectores más vulnerables y que requieren ser apoyados. De lo contrario, pues no iban a poder solventar los programas sociales, vivienda y otros que creíamos que era fundamental y esos fueran los traslados de fondos que se hicieron de una partida a otra. Y también se aprobaron las normas presupuestarias que son principalmente en busca de disciplina fiscal y contención del gasto y poder tener esa sostenibilidad fiscal que se está buscando. Estas normas principalmente se refieren a congelar plazas, a que se manden informes trimestrales. El presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para contar con la aprobación de los diputados es de 12.3 billones de colones.